ser uno mismo esas frases se repiten muchas veces y muchas personas lo tienen como identidad de ser uno mismo pero ser uno mismo se puede olvidar cuando hay que seguir amando, seguir amando Julano de tal no me ama pero yo lo sigo amando, pero no te ama, pero yo lo amo porque yo amo, soy yo mismo Julano de tal no me llama por teléfono pero yo lo llamo, pero porque si él no se llama porque yo quiero ser consecuente conmigo mismo ser uno mismo, yo amo como dice el Señor, aunque no me ama ser uno mismo es parecerse a Dios, yo soy el que soy yo amo siempre Señor, pero si esa gente no te ama, ellos son los que tienen el problema son ellos los que tienen el problema, no soy yo pero ellos no perdonan, el problema es de ellos yo no, yo perdono porque yo soy yo mismo yo te amo y te amo hasta la muerte yo te amo y te amo siempre hasta perdonar ser uno mismo hasta mañana si Dios es usted y yo lo queremos y te amo y te amo y te amo y te amo